Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando desde Chile la bióloga Catalina Merino-Yunisi, con quien estaré conversando sobre colecciones biológicas y su rol esencial en el estudio de la biodiversidad. Bienvenidos. Hola, Cata. Hola, ¿cómo estás, Gio? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, ¿y tú? Sí, perfecto, fuerte y claro. Qué bien. Bueno, ¿te comento si en algún ratito se escucha? Me estaría sin ruido muy fuerte. Voy a apagar yo mi micrófono y tú continúas hablando. Ya. Hay una construcción aquí al lado y entonces sí está. Ya, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y que nos compartas pues un poco de lo mucho que haces. Y pues para los que no se conozcan, te iré presentando. Hola, ¿cómo estás, Gio? Eres bióloga, especialista en sistemas de información geográfica. Desde el año 2015 trabajas en el área de geología de invernotebrados del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Comenzaste como coordinadora del proyecto de manejo integral de colecciones y desde el año 2018 eres administradora de colecciones con énfasis en cristáceos, equinodermos, muñizcos y otros taxas de invernotebrados. Tu trabajo se relaciona con la conservación de las colecciones y la publicación de datos de la universidad, además de que colaboras en proyectos de investigación y realizas labores de los que... Entre muchas otras más cosas que a veces... Bueno, pues antes, ahora te diré que nos cuentes de todo este trabajo que llevo a ser administradora de estas colecciones. Cuéntanos, ¿tú desde pequeña sabías que te ibas a dedicar a la bibliografía, a trabajar con invernotebrados, o cómo fue que llegaste por ese tema de la bibliografía? A ver, es un poquito larga la historia, pero voy a tratar de resumirla. Yo me crié en una ciudad que se llama Quillota, acá en Chile, y esta ciudad no tiene mar. Yo ahora actualmente trabajo con animales marinos, pero siempre crecí súper lejos del mar, entonces, eso sí, siempre me gustaron los animales. Es algo que me comentan ahora mis papás y que yo me acuerdo, o sea, yo era la típica niña que quería tener todas las mascotas, que pasaba de un perrito a un conejo, y como que sufría también por los animales, por los animales de la calle. Entonces, siempre me sentí como muy vinculada a los animales y también a las plantas. De hecho, la otra vez estábamos viendo unos videos de Navidad, y cuando yo era pequeña y yo estaba muy emocionada porque me habían regalado un libro de plantas que yo quería hace mucho tiempo, y ese era mi regalo cuando tenía como seis años y estaba así en llamas. Entonces, eso es como lo que recuerdo más desde chica. Ya durante el colegio, la enseñanza media o secundaria, creo que lo dicen allá, mi ramo favorito siempre fue geología, pero también me gustaban muchas otras cosas. Me gustaba, por ejemplo, el diseño, la arquitectura, también carreras como más humanistas, era así como un poquito de todo. Y yo creo que una de las cosas que me cambió, como que me marcó, quizás un antes y un después, fue cuando pude ir a Australia, cuando tenía como 15 años, y allá tengo una tía que vive allá, y ella me llevó a todos los museos, a todos los parques que habían, o sea, era como que ahí fue un, como cuando uno tiene esos recuerdos de demasiadas sensaciones en ese momento, entonces fue como, yo de verdad me gusta esto de la biodiversidad, fue mi parte favorita de ese viaje. Entonces, bueno, yo acá en Chile uno da una prueba cuando termina la secundaria para poder ingresar a una universidad, y yo vi la prueba, la verdad es que yo no sabía qué quería dedicarme, dije, voy a esperar el resultado, y ahí elijo, y claro. Entonces, de hecho, durante la, como ya a finales antes de dar esta prueba, uno en el colegio presentaba cuál es la carrera que quería seguir estudiando, y yo presenté algo nada que ver, presenté la carrera de diseño. Entonces, bueno, dije, voy a esperar el resultado, y ahí decido qué hago. Bueno, tengo el resultado, y fue como ya, ahora tengo que tomar una decisión. Pasé por todas las carreras de mi mente, o sea, de varias ciudades, y mis papás me dijeron, que fue un gran consejo mi mamá y mi papá, bueno, ¿cuál es tu programa favorito? Y yo, biología, entonces, ¿por qué no estudias biología? Y yo como, ah, no sabía que existía como carrera. Yo, claro, siempre pensé, es como el típico, lo típico que uno piensa, que vas a ser profesora, o que vas a ser científica. Y yo dije, bueno, empecé a averiguar más de la carrera, y entré a biología, pero no quise biología marina, porque hasta ahí todavía me gustaba mucho lo que era la parte terrestre. O sea, yo enamoraba siempre de los bosques, de la montaña, de los lagos, como un poco más alejada del mar. Entonces dije, voy a estudiar biología donde puedo tener como todo el espectro, y de ahí, si me gusta algún área, bueno, me voy especializando. Y así fue como entré a biología. Sí, como bien cuentas, estamos muy chicos, ¿no? Como esa edad que nos toca decir, y a veces es muy difícil, ¿no? Y decir, sí, 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 no me gusta, o no sé. Pero mira, esa experiencia que teniste de ir a Australia, o sea, como dices, se abrió así el panorama, ¿no? Sí, o sea, como, sí, eso fue una gran experiencia, porque allá conocí los museos, o sea, yo acá en Chile nunca fui al Museo de Historia Natural, como te contaba, me crié en una ciudad más pequeña, si bien iba a Santiago algunas veces, siempre como que viví súper alejada de los museos, pero cuando fui a Australia, recuerdo haber ido al Museo de Historia Natural, y ahí fue como gran impacto. O sea, como, esto es lo que me gusta de los animales, es mi futuro. Sí, cumpliste el sueño que tenemos varios biólogos de ir a Australia, porque siempre luego son los invitados, luego coincidimos. No, ahora que, claro, yo fui cuando era chica, pero todavía no había estudiado, ahora digo todo lo que debía haber hecho, con lo que sé, ahora, como podría haber entrado hasta los depósitos de las colecciones, pero claro, ahí una era chica, no sé, me dediqué más como a pasear, y a conocer, 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 pero ahora es como, guau, fue una oportunidad demasiado grande, y me gustaría haberla aprovechado más, o quizás haber ido ahora más de grande. Claro. Y ya, ya va a haber más oportunidades. Espero. Oye, bueno, entonces ya después, ya te mudaste, ¿no? Como para estudiar la carrera, y pues toda esta experiencia. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿De la carrera? Pucha, lo que más me gustaba eran las salidas a terreno. Lamentablemente, eso, o sea, estoy súper conforme con haber estudiado biología, pero estudié en Santiago, donde tampoco hay mar, entonces, me gustaría quizás haber estudiado más cerca, o sea, haber podido tener más terrenos, porque teníamos terreno o actividad de campo, como una vez al semestre, una vez al año, y yo lo esperaba con asias, porque era el momento de poder, como ver todo lo que uno lee en los libros, y ya poder verlo ahí cómo funciona en la naturaleza. Y también me gustaba mucho la parte de los laboratorios, la parte práctica. eso fue como lo que más recuerdo con felicidad. Sí, como buena violencia, creo que es lo que más disfrutamos. Salir. Sí, salir. Actividad de campo. Sí, explorar y poner en práctica, ¿no? Como bien dices, todo lo que hemos visto en libros, y voy a todo. Todo lo que uno se va imaginando mientras lee, mientras aprende la parte teórica, como ya, ahora quiero verlo ahí, in situ. Sí. Bueno, Gacha, y ya, bueno, ya te recibes de bióloga, y cuéntanos cómo fue que llegaste a la muestra nacional, cómo vas a trabajar ahí. Ya, el museo, o sea, yo estaba terminando mi pregrado, y durante la carrera yo fui ayudante de un curso que se llamaba diversidad animal, que es zoología, básicamente. Ese era el único curso de zoología que teníamos en la carrera, entonces yo lo aproveché, pero al máximo, porque esperé cuatro años para poder tener el ramo que siempre quise, y después fui ayudante de ese ramo. Cuando fui ayudante trabajé con la colección que tenía la universidad que se utilizaba para docencia. Entonces ahí yo, mi acercamiento a la colección fue más de utilizarla para enseñar, para hacer las actividades prácticas, ahí se iban viendo los distintos films, las características, como caracteres diagnósticos, etcétera. Entonces trabajé, ese fue mi acercamiento con la colección. Luego, yo durante la carrera me sentía de repente como un poco desencantada por todo esto que teníamos pocos terrenos y pocas actividades, entonces yo veía todavía como la biología como algo un poco estructurado. Entonces veía que o estaban en el laboratorio o haciendo clases o investigando, así como súper encerrado y yo soy un poco dispersa. Entonces a mí me gusta hacer como hartas cosas y todavía como que no encontraba en qué lugar podía yo encajar de eso porque me gusta hacer muchas cosas. Entonces hasta ese momento me sentía así como un poco, bueno, voy a ver qué es lo que sale porque también uno el desconocimiento, yo nunca conocía a una bióloga o un biólogo cuando era chica, o sea, yo veía Animal Planet y nativo y eso era mi acercamiento, claro. Entonces, tuve la oportunidad de hacer una práctica que uno hace acá en Chile como por dos meses y me fui a un parque nacional y ahí yo lo amé porque era trabajar en el parque, recorrer los senderos, hacer actividad educativa y ahí como que me reencontré un poco con la biología. Entonces luego yo estaba en proceso de terminar mi carrera y una compañera que había conocido durante la ayudantía que se llama Alejandra Bafagres, ella me comenta que hay una convocatoria desde el museo para trabajar en un proyecto de manejo de colecciones, de manejo curatorial de colecciones y yo así como en el museo, o sea, lo único que me acordaba era cuando había ido al museo de Australia pero no conocía el museo de historia natural, nunca había ido, no tenía idea que se hacía, solo tenía este conocimiento que los museos exhiben animales, plantas, hongos y dije como ya voy a ir, o sea, siempre desde que estaba en la carrera sabía que era un poco complejo encontrar trabajo, entonces yo dije a la primera oportunidad que tenga la voy a tomar porque no puedo estar regodeándome y mejor empezar a juntar experiencia en el currículum. Entonces llego al museo a una entrevista y ahí conocí a Andrea Martínez que era la jefa del área de invertebrados y también a Jorge Pérez que es el curador de crustáceos, entonces ellos me preguntaron cuál era mi, qué es lo que hacía, cuál había sido mi acercamiento con la colección, me contaron un poco de qué se trataba este trabajo, me llevaron al depósito de colecciones y ahí yo tuve como ese segundo momento de la vida como que me enamoré en un segundo, a pesar de que la colección no estaba en muy buenas condiciones, fue como necesito estar aquí, o sea, cuando veo esa cantidad de animales que están ahí almacenados, que había que hacerle mucho trabajo, había que mejorar las condiciones en las que están conservados, había que hacer etiquetas, había que ordenar, entonces era como un trabajo súper móvil y la Andrea me dice aquí también hay que hacer el trabajo sucio, o sea, hay que limpiar, hay que ordenar, como advirtiéndome de verdad que eres este trabajo y yo sí, por favor, o sea, me parecía demasiado interesante y entonces ahí yo quedé, creo que entrevistaron más personas y quedé yo y empecé ahí en el museo pero eran contratadas como por ciertos periodos de tiempo, entonces esto fue el 2015, luego seguí el 2016 como bajo una empresa externa, entonces bueno, lo que me encantó del museo es ese dinamismo que yo estaba buscando que es lo que me gustaba que podía hacer muchas cosas distintas y que el museo reunía muchas de las cosas que a mí me gustan como por ejemplo el rol social, el tema de hacer investigación, de conocer gente, de estar ahí con los animales al frente, de poder trabajar con mis manos, me gusta animar las manualidades, entonces había que idear cómo podemos conservar los ejemplares que están secos porque no había un protocolo en el área hasta esa fecha entonces era como súper como todos los días algo distinto y me encantó desde el minuto uno y hasta hoy y yo me propuse desde que empecé o sea, no me voy de este lugar hasta que termine de ordenar todo esto, o sea, yo muy ingenua pensando que podía lograrlo en algún momento pero obviamente en ese momento no sabía que nos iba a tomar años y que iba a ser un trabajo que necesitaba de mucha gente colaborando, claro, en el momento es como ya voy a ordenar todo esto y va a quedar genial pero el trabajo con las colecciones es como súper circular o sea, uno va trabajando descubriendo no sé, con nuevas especies publicando después aparecen nuevos materiales uno vuelve a mejorar las condiciones de conservación y al final es como un círculo infinito que nunca acaba Sí, es que además cuando platinas estar en contacto con las colecciones es un trabajo bonito pero también muy pesado porque como dices tú, te tocó pues ahora sí acomodarla desde la base de que a lo mejor volverlos a clasificar algunas claves Claro, o sea, la colección había por temas de poco personal de poco financiamiento había estado por mucho tiempo como súper dejada de lado entonces cada año que pasa es un año más de deterioro entonces había que hacer mucho trabajo ahí y eso yo lo vi como una oportunidad o sea, voy a tener siempre algo que hacer no me voy a aburrir siempre van a ir apareciendo cosas mejores quizás otros materiales otras formas de fijar o otras técnicas que se pueden hacer con los animales ahí depositados entonces fue genial y de ahí yo me enamoré de los invertebrados o sea, yo llegué como la chica de los vertebrados y ahora me transformé la chica terrestre de vertebrados y chao nunca más o sea, ahora invertebrado por siempre y al mar por el resto de mi vida sí, es que además las colecciones son súper importantes porque muchas veces pues no son tomadas como que con esa importancia que deberían ¿no? porque pues eso recuerda que muchas veces es difícil tener acceso a ellos o que a lo mejor tristemente ya no podemos encontrar un campo pero ahí están depositados en esa colección entonces claro claro como tú bien dices las colecciones son bueno no sé quizás para aclarar un poco porque veo que son una gente que me conoce y que yo siempre pensaba que no se imaginan como en qué consiste mi trabajo bueno las colecciones son repositorios sistematizados o sea que están identificados clasificados ordenados de algún tipo de material biológico en nuestro caso el material biológico son animales invertebrados la mayoría tenemos animales completos que se conservan por cientos de años para fines científicos educativos de divulgación etcétera y estas colecciones están depositadas en distintos lugares como los museos de historia natural centros de investigación universidades colecciones privadas y tienen un sinfín de usos por ejemplo como comentabas tú de las colecciones fueron las primeras o sea los especímenes que estaban en las colecciones fueron los primeros en demostrar cómo las especies estaban respondiendo al cambio climático o sea gracias a que tenemos pruebas o sea el ejemplar completo de que estuvo por ejemplo en un lugar geográfico que ahora ya no se encuentra o que ya que ya no no vemos esa especie ahí nos vamos dando cuenta que están respondiendo frente al cambio climático y eso lo supimos por primera vez con las colecciones o por ejemplo no sé pues cuando yo conservo un animal y puedo de hace 100 años y que está bien documentada su etiqueta y puedo saber de dónde viene de qué lugar geográfico puedo también estimar hacer inventarios de especies y de su ubicación geográfica o también por ejemplo si conservo el tracto digestivo puedo tener evidencias de lo que estaba comiendo en ese tiempo el animal cuando murió y con eso puedo por ejemplo investigar la dieta ver cómo compararlo con la dieta actual etcétera la verdad es que el potencial de las colecciones es gigante y lo que me gusta a mí es que nos permiten las colecciones junto con toda esa data asociada es como el punto de partida para tomar decisiones acerca del manejo y de la conservación de nuestro sistema o sea de nuestro ecosistema para el futuro y otra cosa interesante que siempre me gusta comentar de las colecciones es que las personas cuando las colectaron en su idea original o sea el uso original que le querían dar es muy distinto al que le estamos dando nosotros actualmente entonces mientras más más colectamos animales y también la data asociada no sabemos quizás en 50 en 100 años más para qué se va a utilizar entonces mientras más completo tengamos la información de ese ejemplar quizás qué cosas se va a inventar en el futuro o sea yo me imagino que quizás el ADN se va a poder sacar del medio en el que está fijado el animal o quizás existan no sé otro tipo de escáner o tomografía que ya no sea necesario hacer disecciones entonces como que ese potencial que tienen me encanta porque es como ya yo ahora la necesito para esto pero quizás en 10 años va a venir otra persona y la va a poder necesitar para muchos otros estudios y también bueno la función como educativa que tienen me encanta porque como son una prueba tangible que algo que tú puedes ver que puedes sentir que puedes observar te permite acercar a las personas a que vean animales que quizás no verían en el medio natural o sea hay cosas que nosotros tampoco veríamos naturalmente como por ejemplo animales de grandes profundidades o de sitios que son inalcanzables y la colección está ahí la prueba tangible de que ese animal estuvo ahí entonces bueno podríamos hablar yo creo horas de de los de los usos que les podemos dar a las colecciones pero eso esos son los puntos más importantes y como bien decías acerca al público en general es verdad que las colecciones son muy apreciadas por los biólogos a los que nos dedicamos a estudiar y eran esos dichos que para nosotros son fascinantes pero también este tipo de colecciones sirve mucho como para acercar al público que conozcan que por ejemplo ustedes en Chile que la de más gente conozcan qué es lo que tienen en su biodiversidad qué es lo que se deben de proteger o por qué hacen mucha conciencia en educar no de decirle no si se cura porque mira este animalito que todo eso envía ahí y demás ¿no? eso también es muy importante y yo de esto por eso que en el museo en las colecciones igual hacen muchas exposiciones justamente para eso para acercar al público que conozcan o sea que vean qué es lo que tienen claro de hecho nosotros en la exhibición actualmente debido a problemas de infraestructura de nuestro edificio no tenemos invertebrados o sea la gente va al museo y no encuentra invertebrados o sea hay algunos insectos pero mi área que se denomina invertebrado engloba todos los invertebrados excepto los insectos que tienen un área aparte que se llama entomología entonces actualmente la exhibición permanente no tenemos invertebrado y para eso ¿qué es lo que hacemos? a través de exhibiciones temporales como actualmente está la exhibición de pepinos mostramos parte de las colecciones y la utilizamos con este fin de divulgación de que la gente pueda conocer la biodiversidad de nuestro país entenderla para luego poder protegerla que es lo que todos queremos claro sí cierto bueno tú nos dices todo este maravilloso trabajo que haces que ya vimos que es una una fiega que es demasiado y además tú no trabajas con una buena colección o sea el equinodermo el monito el cristal pero ¿existe alguna colección que sea más especial para ti invertebrada favorita? ¡ay qué difícil! espero que no me estén viendo las demás personas del museo pero tengo un especial cariño por la colección por una colección que le denominamos colección histórica que son los especímenes más antiguos colectados que tenemos en el área y que hemos conservado en los contenedores originales o sea actualmente nosotros mantenemos las colecciones en contenedores de vidrio porque es el material que nos permite mantenerlas por más tiempo y antiguamente se mandaban a hacer estos contenedores de vidrio pero que tenían como una base y luego arriba también otra como una una tapita unos contenedores hermosos redondos que uno puede ver por abajo por arriba el animal puede girarlo actualmente los frascos donde nosotros guardamos los animales no son muy apropiados para exhibición pero estos antiguos tienen también las etiquetas escritas a mano con pluma que son maravillosas esa yo creo que le tengo mucho cariño a esa colección porque ha durado tanto tiempo o sea ya hay ejemplares que tienen como 160 170 años y están en perfecto estado entonces y lo bueno es que dentro de la colección hay mucho film de invertebrado entonces es como una representación de varios film en animales muy antiguos y que son tanto de Chile como de otros países entonces esa colección me parece súper interesante hay una nota de hecho en Facebook que hizo la Andrea Martínez sobre la colección histórica así que si quieren ir a mirarla es hermosa ok bien bueno pues invito a todos los que están conectados si tienen alguna pregunta para Cata que les dejen en los comentarios alguna solicitación aprovechen el momento si quieren conocer un poco más de lo que hace la gran Cata ¿cuál es una de tus mayores satisfacciones? ay que difícil hay muchas algunas necesitas comparte yo creo que haber podido mejorar tanto el estado de la colección en tan poco tiempo o sea yo en el momento o sea haber podido contribuir a eso a esa tarea que fue súper que ha sido muy difícil como con altas dificultades entre medio pero también súper satisfactoria cuando ahora uno ve hacia atrás todo el como todo hasta donde hemos llegado porque como te contaba estaba en en súper como como mal estado de conservación y claro en el momento pasaba un año y es como oh solo pudimos arreglar este estante oh solo pero claro son ya llevamos cinco años son cinco años dentro de una colección que tiene que ya va para los 200 años entonces creo que en un tiempo muy cortito pudimos avanzar y pudimos hacer un trabajo súper colaborativo que es lo que me encanta a mí de la ciencia el tema de la colaboración entonces eso me da mucha satisfacción haber podido trabajar y conocer mucha gente y llevar hasta el estado actual que tiene la colección ahora de invertebrada mira justamente aquí está Andra Martínez y te pregunta ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu trabajo de tu vida? yo creo que hacer malabares con el poco financiamiento que nos da el estado es un gran desafío sobre todo para las campañas de colecta de pesines que realizamos para tratar de ya con un monto qué materiales compro como tratar de priorizar cosas hasta los mismos materiales de conservación eso ha sido un gran desafío y también veo como un desafío trabajar en el museo siendo mujer y ser joven para mí es un desafío a diario pero que lo vivo también con más compañeras con más amigas del museo porque el museo siempre y los museos en general ha sido un lugar de científicos hombres o de no solo científicos o sea profesores otras profesiones entonces eso ha sido un desafío pero creo que hemos formado una red de apoyo súper linda y hay muchas otras mujeres que han ido como abriendo el camino para que nosotras las personas más jóvenes que yo me llamo todavía vayamos como entrando en ese mundo así que eso eso definiría yo como desafío ok y es un tema eso que dices de financiamiento es un tema que creo que ha afectado Latinoamérica que como dices mucho les toca hacer malagares como para poder sacar adelante los proyectos o sea solo para ganarte ¿no? ese financiamiento y justamente bueno platicamos previamente que una de las preguntas que a mí me gusta hacer es así como bueno veamos ahí imaginemos que somos súper millonarias toda la playa del mundo para hacer lo que nosotros queramos este ¿cuál sería ese proyecto ideal para ti casa? a ver tengo que elegir solo uno ya yo creo que mira lo que me llama mucho es poder aumentar la la diversidad dentro de la ciencia todavía al menos acá en Chile estamos las personas que se dedican a ciencia a carreras como tecnología matemática ciencia un 30% nomás son mujeres y nos damos cuenta que estos estereotipos que se generan cuando uno está sobre todo en el colegio parten desde muy chicos a los 6 años ya las niñas o los niños tienen una idea de lo que pueden hacer cuando grande según lo que ven no sé por lo que ven en la televisión los roles que tienen como para para admirar entonces me llama mucho tratar de despertar vocaciones en la edad como más más pequeña porque esto es algo que me han comentado las colegas del área de educación del museo que todos los niños todas las niñas son científicas en potencia tienen este como este sentido como para para explorar para hacerse preguntas cuestionarse todo pero eso se va diluyendo a medida que crecen entonces como que todo ese interés se va perdiendo y me gustaría enfocarme como en no sé hacer un tipo como de de proyectos o de de talleres de ciencia a través de todo Chile llevarle el mar a la gente o sea acá en Chile tenemos cuatro más de cuatro mil kilómetros de costa y hay gente que no conoce el mar hay niños niñas que no lo conocen entonces me gustaría acercarles el mar y ojalá despertar vocaciones desde que son muy chiquititos ojalá poder llevarles a todos al museo ir a buscarlas donde sea que estén y traerlas al museo para que para que vean todo lo que se puede hacer toda la ayuda que necesitamos y diversificar lo más posible la ciencia eso creo que que me llama mucho la atención y lo que me bueno si fuera millonaria enfocaría gran parte de mi de mi dinero hacia ese hacia ese lado es algo muy necesario porque muchas veces como dices las niñas tienen mucho potencial pero por cosas ya sea de lo que les rodea como dices sus padres también que a lo mejor no tienen el apoyo o a veces muchas veces también económicamente no pueden seguir estudiando y pues se va perdiendo ¿no? ese talento y como dices hay unos roles que no dejamos de pequeños que dicen ah no tú no puedes hacer eso porque eres ni no eres mujer ¿no? pero por ejemplo acá en México platico sobre hay un proyecto en lo que se llama laboratorio de manera virtual en donde justamente el objetivo de este proyecto es incentivar las vocaciones científicas de los niños niñas específicamente para que vean que o sea que si se puede hacer científica porque justamente todas las charlas hablan de manera científica que se necesitan así lo dicen o sea es difícil sí pero también posible ustedes lo pueden lograr y como dices también pues llevar ese mensaje a todos los niños que a lo mejor como viven lejos de las remotas no tienen la posibilidad ¿no? sí también me gustaría llevar mucho hacia las niñas cómo se hace ciencia cómo se descubre una nueva especie o sea creo que ya ni de adulto se sabe como que por ejemplo desde que tú colectas un ejemplar en el campo hasta que lo publicas como una nueva especie en promedio o sea de todas las colectas que se han hecho y de las nuevas especies que se han descubierto pasan como 20 años entonces se cree por ejemplo de que uno va al campo sacas no sé una especie de caracol y es como ah Eureka una nueva especie y no pues al final no no es así no es tan simple necesitamos mucho trabajo para describir nuevas especies y estamos súper atrasados entonces me gustaría convocar a más personas que se dedicaran a esto y también hacerle ver a quienes toman decisiones que necesitamos más personas trabajando en ciencia que sea un lugar mucho más abierto más colaborativo que sea más neurodiverso que involucre más a las mujeres a las disidencias mientras más diversos seamos mejores van a ser los resultados que tengamos eso estaba comprobado estaba publicado no lo estoy inventando entonces eso es como lo que me mueve y creo que desde mi trabajo en el museo podemos hacer cosas en esa dirección o sea podemos participar en actividades en el museo se hace una feria científica escolar antiguamente se hacían jornadas de historia natural entonces son cosas que queremos retomar muy necesario importante esa labor y justamente ya nos mencionabas que tú admiras a muchas mujeres que han abierto el camino para que las mujeres sean científicas en su país y pues imagino que admiras mucho a ellas también colaboras con ellas pero hay algunas científicas con ellas te inspiran mira la verdad es que me inspiran mucho las científicas de mi país y aún más las científicas que van a terreno que bucean que bucean en Antártica admiro mucho a la Andrea Martínez a mi compañera a mi compañera del museo a la Angie Díaz también la Angie que es primera bus Antártica a la Clau Maturana que ella también hace ciencia en Antártica yo creo que eso es muy admirable porque aparte de ser mujer de trabajar en ciencia incorporarle el factor terreno en situaciones súper hostiles creo que complejiza aún más realizar la ciencia entonces para mí eso es es admirable y admiro que todas ellas vayan como abriendo este camino para que las que venimos un poquito más atrás continuemos hasta poder como estirar como esta especie de muralla que que tenemos las mujeres sobre todo para dedicarnos a la ciencia entonces como más que tener a alguien a una persona que admine es a la mujer en sí que realiza ciencia que también divulga que realiza docencia eso lo tomo como inspiración para ello poder llegar a ser así algún día no y yo siento que también ellas también las administraciones mutuas porque también el trabajo de ser administradora de las colecciones del trabajo que conlleva es muy admirables así que yo personalmente te felicito y por favor porque es un trabajo que implica pues como dice mantener al día esas colecciones bien conservadas cuidadas en los inventarios todo ese repositorio que me deben estar que es un gran trabajo sí o sea y también bueno así como como desafío que veo un poco al futuro en relación a lo que hablabas aparte como de conservar estos especímenes para que estén disponibles por ojalá muchos años más hasta más de 100 años más conservar también la documentación que está asociada porque el ejemplar por sí solo la verdad es que no me sirve mucho para la ciencia pero la documentación asociada es súper importante entonces hay que mantener esa documentación y también digitalizarla y ponerla al servicio de todas y todos quienes quieran acceder a los datos o sea yo creo que es un desafío que tenemos todas las científicas y científicos que es abrir la ciencia cambiar esta o sea ir hacia esa tendencia como yo soy full open science todo el rato que haya más intercambio no solo de material biológico también como de ideas de intercambio de bases de datos de publicaciones de revistas y eso también es un desafío para para las colecciones porque tenemos que propender hacia en que mejorar el acceso a las colecciones como también a los datos digitales porque si no claro los datos tenemos que cubrarlos lo mejor posible porque claro no es llegar y subir la información hay que subirla en una buena calidad para que pueda ser útil para hacer ciencia y para poder salir de de esta crisis climática y social que tenemos a nivel mundial que es terrible entonces no no vamos a poder salir si es que no nos juntamos todos si es que no colaboramos si es que no compartimos lo que vamos encontrando eso lo veo como como un desafío tanto como para nosotras como científicas como para personas que trabajan en los museos sí porque o sea como dices tú hay que curar los datos yo actualmente estoy en una dirección general de repositorios y justamente no los encargados de curar todos los datos es así como que te llevan semanas no así como ya para que se puedan interrumpir claro o sea los datos sean abiertos y puedan ser consultados no solo por están dentro de la universidad sino por otras universidades de otros países en todo el mundo ¿no? sí es un gran reto claro y las colecciones también y la información que tienen las colecciones son la principal fuente para descubrir nuevas especies entonces para poder entender la biodiversidad para poder proyectar qué es lo que está pasando cómo podemos mejorarlo tenemos que conocer qué es lo que tenemos y si no compartimos los datos que tenemos no vamos a llegar a ningún lado y claro para compartir tenemos que adoptar estándares tenemos que hablar todos en un mismo idioma eso también es un desafío que tenemos que llevar adelante cambiar un poco esta ciencia más antigua que era como muy de datos oscuros como hacia adentro como más individualista hacia una ciencia más diversa y una ciencia abierta también claro más que nada también digamos ya bueno ya vamos casi saliendo de una pandemia en donde nos tocó encerrarnos y no podemos salir a campo no podemos seguir a vernos y con estos propositorios datos abiertos a lo mejor en un trip podríamos acceder a una colección no sé de Australia o en Japón y ver así comparar esos y ya pues también existen las estadísticas y las colombianas y se puede ir a esa colección que padre porque puedes ir a ver y tocar los ejemplares pero a veces también por falta de recursos no puedes entonces pues qué bien que en esa colección tengas un repositorio y aunque sea desde tu computadora en tu casa puedes tener el acceso sí o sea eso fue una gran ayuda como que la pandemia para nosotros o sea claro yo la mitad de mi trabajo lo tengo que hacer ahí en el depósito tengo que estar no sé rellenando con alcohol cambiando etiquetas reestructurando lugares haciendo como un poco de tetris para que quepan todos los frascos en en el mueble que quiero pero tuvimos o sea bueno eso pasa cuando se toman buenas decisiones que ya habíamos alcanzado a digitalizar gran parte de la colección entonces durante la pandemia yo pude trabajar 100% desde mi casa curando esos datos y mejorando mejorando los protocolos el tiempo que uno nunca tiene de revisar bibliografía se dio también como esto súper lindo de que todos los congresos se hicieron digitales gratis entonces uno pudo estar en contacto porque como países latinoamericanos no tenemos ni financiamiento para ir a los congresos o sea todo eso es autofinanciado entonces me gustó como esa oportunidad más que quedarme en lo negativo de la pandemia me gustó tener esa oportunidad de conocer gente de como reevaluarnos un poco cómo estábamos haciendo el trabajo con la colección como ese stop porque de repente uno va como máquina 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 y es necesario como parar a ver estoy haciendo bien esto quizás se puede hacer de otra forma o hay alguna forma de hacerlo más rápido y tuve el tiempo que nunca había tenido de poder revisar bien los datos de mejorar georreferencias de de un poco ir tratando de hacer estudios con todos esos datos porque tienen un potencial gigante así que la pandemia por ese lado fue buena pero lo que conversábamos el otro día con algunas compañeras es todo lo que retrocedimos como mujeres en ciencia o sea todo lo que tiene que ver con la productividad con esto que se exige que hay que publicar que publicar claro las mujeres nos dedicamos más se nos juntaron muchas cosas los roles de cuidado de mantener la casa aparte de hacer tus labores científicas no podías hacer estudios o sea pruebas por ejemplo laboratorio o colectas entonces fue como como un retroceso que yo creo que lo vamos a ir notando en los próximos años sí claro oye bueno ya quiero aprovechar estos últimos minutos que tenemos sé que tu trabajación es algo muy bonito pero que disfrutas mucho estando ahí en esta parte pues de tus colecciones las que estás acá pero me imagino que también existen muchas otras mujeres cosas que te gustaría conocer alrededor del mundo y que la lista debe ser enorme ¿puedes compartir algunos de algunos países que te encantan? Mira antes claro cuando empecé como a trabajar con las colecciones a meterme en este mundo que yo la verdad es que ni siquiera en la universidad hablamos de colecciones fue como todo nuevo cuando me empecé empecé a averiguar acá en Chile no hay por ejemplo no hay cursos de especialización en conservación de colecciones todo es como súper autodidacta entonces claro yo miraba estos museos europeos el mismo Smithsonian de Australia Nueva Zelanda etcétera y era como wow pero ahora que veo más la realidad latinoamericana y veo todos los malabares que hacemos en los museos latinoamericanos para mantener colecciones que son igualmente enormes con tan poco personal creo que me gustaría conocer más los museos de latinoamérica y cómo funcionan porque creo que el desafío es mucho mayor para nosotros tanto por la falta de financiamiento como porque nuestros propios gobiernos no le dan la importancia que tienen las colecciones la ciencia los museos entonces me interesa mucho conocer por ejemplo los museos de México de Colombia de Brasil bueno conozco un par de Argentina y me llama como me llama mucho la atención poder generar redes de colaboración entre nosotros como realidad latinoamericana y también como sudamericana como que eso ahora último me llama más la atención porque cuando uno mira por ejemplo la productividad que tenemos como país estamos súper parecidos a productividad de países que tienen muchas lucas para financiarse o por ejemplo en otros museos el trabajo que hago yo yo soy administradora de colecciones en la teoría pero en la práctica no sólo gestiono la colección y el tema de los préstamos y todo eso sino que hago el manejo de la colección la documentación hago investigación hago digitalización hago manejo de datos y afuera en museos europeos o Estados Unidos de Canadá tienen a una persona que hace cada una de esas cosas o hasta el mismo hay varios curadores para una misma colección entonces como que me llama la atención ver cómo vamos sorteando como realidad latinoamericana y como igual estamos un poco o sea yo no tengo fe estamos como un poco a la par en en mucho del trabajo que se hace con las colecciones así que eso sí de los museos que que tienen mucho mucho más recursos que nosotros sobre todo el el Smithsonian el Museo de Berlín bueno ya para ir finalizando esta charla ¿alguna anécdota que nos quieras compartir que hayan sacado ahí sí como que me pedí sí ahí sí digo que alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pedido en la museo en el campo algo que se pueda contar algo que se pueda contar bueno la mayor cantidad de anécdotas yo creo que nos pasan en el en el trabajo en terreno bueno una que nos pasó hace poquito con con la Andrea fue que estábamos en Caldera en una ciudad de playa aquí en Chile y nosotras siempre no sé tenemos la fijación de trabajar con animales que son súper difíciles de colectar o sea tenemos que bucear sacar los animales ahora estamos trabajando con pepinos que es es complicado sacar pepinos o sea requiere un esfuerzo físico y claro sumarle el tema de bucear y de bucear a baja profundidad aquí en Chile hay muchas corrientes entonces cuando uno bucea a dos a tres metros la actividad física es súper importante y lo que nos pasó fue que fuimos a un sitio que tenía visibilidad muy baja o sea como de treinta centímetros yo estiraba mi mano y no la veía abajo del agua entonces aprovechamos de hacer en ese sitio practicar un poco de navegación subacuática porque entre la Andrea y yo como que no hacemos una entre como para ubicarnos con brújula con como yo siempre uso el celular o sea me ubico con Google Maps con esas cosas ya entonces la idea era que fijamos nuestro sitio desde arriba más o menos donde sabíamos que podíamos encontrar estos animales y luego bajamos y las dos cada una en su brújula vio cuál era el rumbo yo tomé como punto de referencia las aletas del hambre a que eran moradas entonces yo siempre que veía las aletas era porque ya estaba cerca porque de verdad no se veía nada o sea era como esto así como negro y en el fondo habían actinias que causan irritación entonces no las podíamos tocar había que ir buscando y claro nos habían dado algunas indicaciones van a pasar un arco van a ver una piedra y quizás en este lado encuentren lo que estaban buscando y cada una fue con otra dupla de apoyo y ahí claro yo bajo veo mi rumbo en la brújula uno va con el brazo adelante y empiezo a nadar pues yo pensaba que iba súper lento y miraba cada cierto tiempo hacia el lado las aletas moradas ya la Andrea viene al lado y realmente miro y me fijo y las aletas moradas no eran las de la Andrea eran las de otra persona o sea habíamos bajado un grupo grande de personas y no me fijé que había otra chica que tenía las mismas aletas de la Andrea entonces la miro y veo como esta no es la Andrea bueno voy a seguir con ella y seguía con mi dupla pero ahí nunca vi el arco que había que ver la piedra no encontraba nada seguía viendo estas actinias blancas y era como hasta que mi dupla que él conocía el sitio me hace la señal para que subamos y claro nos habíamos desviado ambas en un ángulo como de 90 grados entonces yo estaba yendo hacia una isla lejos muy lejos y la Andrea hacia un lugar nada que ver o sea nos perdimos fue un desastre ahora lo tomo como anécdota porque después pudimos encontrar animales en otro sitio pero fue como es muy heavy tener que bucear sin visibilidad muy complicado las dos salimos para cualquier parte la Andrea no me dio nunca más yo no la vi a ella pensando que iba al lado de ella y claro había fue como no Cata es que te fuiste muy rápido tenías que ir más lento pero yo tenía claro este punto de referencia que eran las galetas que al final eran de otra chica nada que ver bueno y nos pasa mucho esto de hemos recorrido distancias gigantes de mil kilómetros buscando animales y no encontramos y es súper difícil explicar luego a quien te entrega el fondo de que esta especie estaba aquí ahora no está o sea es posible que uno salga a terreno y no encuentre la especie como que creo que eso hay que cambiar hay que hacerle ver a las autoridades a quienes entregan estos fondos que como que te preguntan antes qué es lo que vas a colectar cuántos especímenes qué especies y al final cuando uno va a terreno no sabe qué es lo que se va a encontrar no sabe si va a ser algo novedoso científicamente puede ser que no encuentre la especie que estaba buscando pero es lo que se da naturalmente o sea más aún en este contexto de cambio climático que las especies se están moviendo que la presión que estamos haciendo extractiva sobre ellas están haciendo que se desplacen que todo lo que estamos sacando del mar deliberadamente está cambiando la la composición de la fauna entonces bueno eso ahora lo tomamos como anécdota pero en el momento es como qué vamos a hacer o sea si no tenemos estos animales cómo vamos a terminar el proyecto que hay que terminar en este año pero bueno siempre logramos sortear logramos sortear siempre de de alguna forma me encanta mira que bueno que al final esta anécdota del museo no pasó a mayores de que pudieron salir bien claro ya después sí arriba la superficie sí bueno es que íbamos con duples así que claro cuando uno está si me hubiera quedado sola sola espero el minuto y subo y ya está pero fue al final una anécdota y tenemos que seguir practicando más nuestra navegación subacuática porque está muy mala bueno pues ya estamos esperando hacerle no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado algo y pues agradecerte mucho que nos hayas compartido bueno agradecerte a ti por la oportunidad me encanta esto que estás haciendo de de conversar con personas de disciplinas tan diferentes pero de repente hay como muchas cosas que nos unen como puntos comunes y bueno invitar a todas las personas que quieran ir al museo que quieran conocer un poco más de las colecciones de lo que se hace en el museo nosotros tenemos cupos para hacer voluntariados podemos desarrollar tesis de pregrado de posgrado hay hay mucho 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 trabajo por hacer que ojalá se dediquen a la ciencia que es un camino hermoso maravilloso y bueno he visto algunas personas de mi familia también agradecerle a mi familia tengo una red de apoyo gigante y yo creo que hacer ciencia cuando uno tiene una red de apoyo es súper es muy diferente es muy es muy agradable así que eso como agradecerles a todos a todas los que nos están viendo e invitarlos a que vayan a verme al museo sí así es ahora sí que vayan y aprendan y conozcan todo lo que tienen este maravilloso país como dices tú que igual se decían a estudiar ciencias no sea o nos vean ¿no? otros chicos y se vean que si si se puede vivir de la biología de la gente y que aún hay mucho por descubrir sí muchísimo por descubrir que conocemos solo del mar solo el 9% de las especies que hay entonces hay espacio para todas para todos queda mucho mucho por descubrir así que las invito los invito a seguir luchando para dedicarse a la ciencia muchas gracias y yo un gusto se me pasó súper rápido la hora y ahora ahora viene una charla de ciencia antártica así que a los que quieran seguir claro bueno pues muchas gracias saludos a todos muchas gracias si quieren volver a ver las charlas ahí se estará guardando en el TV TV en los que Tomás estará disponible en YouTube para que la compartan gracias un abrazo es muy bien muchas gracias muchas gracias chao gracias 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 Gracias.